Abrió nuevamente sus puertas en Barranca Bermeja la Asociación del Magdalena Medio para la Discapacidad, AMDIS. En esta oportunidad, con la experiencia Lila para Aprender Jugando, buscan dar a niños, jóvenes y adultos otras maneras de adquirir conocimientos. Hoy la Asociación del Magdalena Medio para la Discapacidad, AMDIS, abre sus puertas. Estamos recibiendo a los niños, jóvenes, adultos con discapacidad para que vivan la experiencia Lila para Aprender Jugando. Tenemos una articulación súper interesante con la caja de compensación familiar CAFABA, entonces los invitamos a que se acerquen, a que conozcan nuestros programas, nuestros servicios. Estamos activos, vigentes y con el corazón dispuesto para servirles. Los padres de familia agradecen la oportunidad que les brindan a sus hijos volver a tener clases presenciales, ya que los ayuda luego de meses de encierro por la pandemia. Pues contenta, feliz por el nuevo comienzo de los niños presenciales acá en AMDIS. Él muy contento, muy feliz de otra vez volver a retomar otra vez la asistencia acá en AMDIS. ¿Qué le podría decir? Pues dándole gracias a Dios por toda esta otra oportunidad de empezar otra vez de nuevo acá en presencial aquí en AMDIS. Porque es el regreso a las actividades que cotidianamente veíamos en nuestra hija, la alegría, el gozo, el contentamiento. Sobre todo ese entusiasmo de poder llegar a encontrarse con sus compañeros aquí, precisamente en AMDIS, para nosotros como padres, para nosotros como familia. Es una gran satisfacción, es un gran regocijo. Muy contenta que hayan abierto la fundación AMDIS, porque mi hija es un lugar de recreación, de que ella puede aprender. Y se distraen demasiado porque en las casas se sienten muy, les sentían muy, decía que aburrida. AMDIS para abrir sus puertas hizo un cambio en su infraestructura para la comodidad de las personas con discapacidad. Esperan la llegada de más personas que puedan ser beneficiados con los servicios que ofrecen.